Mi idea era conocer el origen del pueblo en el que nací, me crié, y bueno, hasta el día de hoy vivo acá en Matilde, entonces siempre me preguntaba cuál era el origen, y bueno, en realidad fui recabando datos hasta llegar a este libro. Me costó un tiempo, fueron cuatro años de investigación, preguntándole a los mayores de esta localidad, sus relatos, testimonios de inmigrantes, cómo eran las fiestas patronales a principios de 1900, todas esas historias constituyen mi libro. Además, me sirvió también un libro que se hizo para el año 1990, que fue Centenario de Estación Matilde, y en ese libro contaban varias informaciones sobre la historia del pueblo. Entonces yo fui investigando, corroborando datos, si todo estaba en orden, y me llevó a encontrarme con un montón de gente que a lo mejor ni conocía la existencia de Matilde, pero que me pudo aportar datos para que este libro fuera posible. Así es como se realiza mi libro, y que es una obra personal, ¿no es cierto? Presento esta inquietud al presidente de Comuna, Carlos Bertossi, él me dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Surge entonces como un proyecto, se presenta ante la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, y es aprobado. Así que bueno, en abril de este año se terminó de hacer, y para agosto lo tuve en mis manos al libro. El libro fue presentado en la Fiesta del Pueblo el 20 de septiembre, ahora recientemente, oficialmente, y después tuve otra segunda presentación el día 24, en la Biblioteca Popular Walter Gunsiger de esta localidad, y hace poquito, el viernes 7, tuve otra presentación, o sea, no fue en realidad una presentación, sino como jornadas de divulgación de trabajos históricos, también me tocó presentar este libro, que bueno, fue del agrado de todos los pobladores. ¿Cuál es el título del libro? Se llama Matilde surcando las tierras de Candioti, 1879-1990. ¿Por qué la elección de esa denominación? En realidad, bueno, Candioti es un personaje que a mí me atrapó, porque fue una figura relevante para la provincia de Santa Fe. Así que bueno, me embarqué en ese personaje, y realmente tiene mucha historia, y bueno, es lindo, porque uno conoce el lugar donde vive, y se acerca a estos personajes que tan importantes fueron para la provincia. Entonces, es como que uní todos estos datos, y el libro intenta hacer, si bien es histórico, intenta resumir la historia en general, tanto la del pueblo como la de Argentina. En este proceso de construcción de lo literario, a través de las entrevistas, y supongo del contacto con documentos históricos, ¿hay alguna anécdota que te llamó la atención cuando hiciste todo este trabajo de investigación? Sí, varias. Bueno, una en realidad es que me llevó a conocer personas que no me imaginaba que están muy lejos de acá, y que a lo mejor ni se enteren, pero bueno, buscando datos, me llevó a conocer gente que está muy lejana, pero que en realidad me aportó datos para que yo pudiera escribir el libro. Uno de ellos fue el corrector de mi libro, porque una vez que yo tenía toda la información recabada, surge la idea de cómo presento el libro, yo no tengo la experiencia. Entonces, conozco, vía mail, a una persona que le digo, mirá, le comento mi situación, yo soy de Matir, de un pueblo alejado, él tampoco conocía a Donnera, y me dice, bueno, yo soy de Ramona, la localidad de Ramona es dentro de la provincia de Santa Fe. Vos querés que yo te corrija tu libro, y bueno, él me lo corrige gratis. O sea que hoy en día es un honor para mí. Y bueno, y en realidad él lo corrigió vía mail, nosotros nos mandábamos los archivos al junto, y bueno, cuando estuvo todo terminado, que sucedió en el transcurso de dos meses aproximadamente, yo tuve una bebé en abril, así que en febrero trabajamos hasta abril, hasta último momento con este chico, tuve a mi hija, volví, el libro estaba para él terminado, le hice una corrección, hicimos sugerencias, terminamos el libro, y bueno, fue aprobado por la Cámara de Diputados, cuando llegó el libro a mis manos, le doy el ok que habíamos terminado, y fue para él un honor. El martes 20 él se vino desde Córdoba, porque ya estaba viviendo allá, y se vino a conocer el pueblo, y como no nos conocíamos también, así que fue una enorme emoción encontrarme con gente así, porque hoy en día con todas las cosas que están pasando, uno no sabe quién es la otra persona que se encuentra detrás de la pantalla. ¿Cómo lo recepciona la gente de la localidad? ¿Y este libro dónde va a ser distribuido? Bueno, este libro se hicieron mil ejemplares, y está dedicado a toda la comunidad, es de distribución gratuita, y tienen acceso todas las personas que pertenecen a la localidad, o que pertenecieron, que se han ido por distintas razones, y quieren tener un libro, está para ellos. Igualmente yo lo estoy también distribuyendo para hacerme conocida a distintos medios, diarios, canales, en fin, esto se está distribuyendo gratuitamente.